Marlon Televidentes Como lo decía hace un momento, habitante de la comuna 6 del barrio Oro Negro Daniela, buenas tardes, cuéntela a la comunidad de Barranca Bermeja Las afectaciones que usted vivió en horas de la noche debido a las fuertes lluvias Pues su vivienda se inundó Buenas tardes, mi nombre es Daniela Pues la verdad, anoche en horas de la madrugada, tipo 12 de la noche Empezó a llover durísimo Hubo afectación en la casa donde yo vivo arrendada El techo se desplomó y eso fue terrible Empezó a caer agua con barro, mejor dicho Las cosas que tenía en las habitaciones se me perdieron, se me dañaron Todo fue terrible vivir en eso anoche Y no, la verdad estoy muy triste Conmocionada por lo que viví anoche Tratamos de pedir ayuda Los vecinos nos colaboraron a sacar lo poco que quedó de nosotros Y me siento muy triste, la verdad Daniela, en medio de la emergencia ustedes hicieron el llamado a algún número de emergencia del gobierno Sí, nosotros acudimos a los bomberos La gente nos llamó a alto riesgo, algo así Que ellos les ayudan, pero no Hasta las 3 de la mañana estuvimos esperando y nadie llegó Nadie llegó a decir, venga les ayudo en esto Los vecinos de ahí al lado, venga les colaboro a sacar lo poco que tienen Bueno Daniela, en medio de esta emergencia se hace necesario entonces hacerle el llamado a la comunidad Para que se solidarice por la situación que está viviendo Daniela Portillo Este habitante del barrio Oro Negro La comunidad que desea ayudarle con algún enser, algún colchón, alguna teja ¿A qué número se puede comunicar con usted para que le lleven estas ayudas a su vivienda O la llamen para que le entreguen este tipo de ayudas? ¿A qué número se pueden comunicar? Al 324-378-8675 Les agradezco mucho a los que puedan colaborarme, que pongan la mano en el corazón La verdad Ese es mi número, voy a estar atenta a las llamadas Repitamos en 324-378-8675 Daniela, es la situación que está presentando esta mujer habitante del barrio Oro Negro Comuna 6 de la ciudad Ella mencionaba fuera de cámaras que perdió muebles, colchones, camas, ropa, zapatos Perdió muchos enseres vitales para el diario vivir del ser humano Por eso hace el llamado a la comunidad de Barranca Bermeja y a las autoridades competentes Para que se comuniquen a este número que ella mencionó hace un momento Y le entreguen esas ayudas que ella necesita para poder tener nuevamente una calidad de vida Y tener un techo seguro donde habitar Esto es todo por el momento Marlon, usted tiene más en estudio de Enlace Noticias Con la cámara de Libardo Rueda Informó para Enlace Noticias Yajaira Porras Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes